...a su casa, a su casa, profana. ¿Quieres encontrar a Dios? Vete a su casa, que es el templo. Y consecuencia, fíjense por dónde va, qué hermosa religión, está tan claro, siempre ha sido así. A ver la consecuencia que sale, y sale ya. Ah, entonces si el lugar natural del hombre es lo profano, el mundocillo, y el lugar natural de Dios es lo sacro, pero Dios se encuentra en lo sacro, y el hombre se encuentra en lo profano. Y esto quiere decir que Dios no tiene nada que hacer aquí, y que el hombre aquí no tiene nada que hacer. Yo estoy en mi casa, por ejemplo, en vez de poner casa, porque no se desculpura, yo estoy estudiando y enseñando filosofía. Dios aquí no tiene nada que hacer. Y seré tanto mejor filósofo, cuanto más prescinda de Dios. A ver si no. Como si Dios no pudiera ser objeto de filosofía, diría Platón. Pero ven cómo queda muy claro el tema. Y al revés, el hombre no tiene nada que hacer en lo sacro. Lo sacro está prohibido, y en el tablo. El hombre que se acerca a lo sacro, está profanándolo, está profanándolo. Viene de lo profano y tiene que meter su profanidad en lo sacro. Dios te castigará. Y por tanto, el que toca una cosa sagrada, la montaña sagrada, Dios le dice a Moisés, descálzate, porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada. No la puedes pisar. Para entrar en una iglesia, hay que santiguarse con agua bendita para alabarse y aproximarse. Es que hay en religiones, ante cualquier feofanía, digo que Dios se manifiesta en lo sacro, Dios está aquí. El hombre que está aquí, no puede acercarse a Dios de cualquier forma. Ha de eliminar los campos, y ha de aproximarse, con una aproximación de santeo, a ver si Dios le permite, como cuando vas a ver al rey, a un personaje. Los templos todos tienen el lugar donde habita Dios, más luego un lugar reservado a sacerdotes, más luego un atrio, más luego una entrada, más luego unas escaleras. Y el hombre que va hacia los sacros, ha de purificarse subiendo unas escaleras, a veces son peregrinaciones de años, el camino de Santiago, por ejemplo, luego ha de entrar en un lugar que son unos pórticos, donde se descalza, como hacen los musulmanes hoy día, o se lava los pies, luego ha de entrar en otro lugar donde podrá comprar las ofendas, y al final, desde lejos, se queda aquí en la puerta, ofreciendo su sacrificio a Dios, terrible Dios, que si se le acerca a uno demasiado, lo aniquita. Lo sacro es sabús, sabús. Bueno, esto es teoría. No lo crean que es teoría. No lo crean. No. No es teoría. Yo podría recordar ejemplos míos, por ejemplo, pero ustedes recordarán los suyos. Si, si ahora nos pusieran aquí una cruz de madera, ustedes la escupirían. No, ¿verdad? Y si esta cruz, antes de ser cruz, cuando era árbol, no le escupen ustedes al árbol tranquilamente. ¿Qué diferencia es? Que la cruz es tabú, y el árbol no. ¿Ustedes se presentarían en una iglesia como van en la playa? ¿Y qué diferencia hay? Bueno, porque la playa es profana, y la iglesia es tabú. ¿Qué curioso? ¿Y tú quieres usar las palabras maldita sea? ¿Tú le dices maldito sea Dios? No, eso no. Sabú. Y además, encima, los religiosos sobrecogen. Está terror. Lo luminoso, esto viene de Númen, que escribió Otto, no luminoso, es Númen. Númen significa la divinidad, lo divino. Lo luminoso tiene donde esté la particularidad de que impunde, no sólo respeto, sino terror. Y ahora viene la pregunta, que ya verán cómo sacaremos muchas veces a relucir durante el año. Todo este conjunto de cosas, ¿qué acabo de explicar? Hasta cuando yo las empecé a estudiar, pero ya está hace 40 años, o 30 años, esas cosas que estoy explicando, no solamente tenían la particularidad de que debían decirse con mucho fino y tiento, hoy no las decimos con fino y ustedes no se han levantado a protestar, sino que además tenían otra particularidad. Lo luminoso, lo que es Dios asomándose, o lo que es Dios acercándose, al acercarse, no sólo produce terror, o produce una situación de inseguridad, sino que es que además da la sensación de que acercarse demasiado o usar estas palabras está prohibido. Lo tabú tiene relación con lo prohibido, lo prohibido es tabú y lo tabú es prohibido. Volvamos al ejemplo. ¿Cómo es que hay cosas que nos causan terror y que jamás profanaríamos? Y sin embargo son cosas sacadas del mundo profano. La pregunta es esta. ¿Qué diferencia hay entre el árbol o la cruz sacada del árbol? Y todavía otra pregunta secundaria. Lo luminoso que causa terror, causa terror al hombre, porque el hombre es elemental y primitivo o porque debe causarle terror. Todo este conjunto es pre-crítico o es crítico. Es pre-racional. Le da la impresión de que todo esto que estamos explicando hoy es pre-racional. Es del hombre primitivo, del hombre que anda a gata o es post-racional. Bueno, y ya empieza la segunda y más corta y más breve parte de esta tarde. Todo este mundo que está en la pizarra no lo han creado los dioses, sino los hombres. Primera advertencia. No es Dios quien nos ha dicho cuidado que esto es sagrado, ¿eh? Camarón. Cuidado que esto da terror, ¿eh? No. No. Es el hombre el que ha inventado las zonas de sacro y de profano, que ha puesto lo sacro como sacro y lo profano como profano y ha dicho eso no se toca y eso sí se toca. Es el hombre quien lo ha dicho. Y la última pregunta es, pues bien, si el hombre se ha inventado todo este galimatías que está en la pizarra, ¿por qué no lo liquida de una vez? O, si lo liquidara, el hombre sería menos hombre. Porque podría suceder que todo este galimatías que el hombre se ha inventado forme parte del ser del hombre. O de otra forma, un hombre que fuera totalmente profano, dueño de su situación, si lo fuera de verdad, de no evolucionar. A ver si es verdad que el hombre para vivir necesita zonas prohibidas. A ver si es verdad ontológicamente, porque debe ser así, que las cosas prohibidas siempre saben mejor. A ver si es verdad que la zona del misterio en la cual el hombre no puede entrar es la que hace que el hombre sea feliz. Feliz que no sería si no tuviera misterio que explorar. A ver si lo que hace que el hombre desee cosas es que el hombre se las prohíba, esas cosas. O a ver si el hombre tiene la propia grandeza tan grande que solamente entre epifanías, deofanías y hierofanías se maneja bien. O de otra forma. A ver si es verdad lo que hemos dicho. Que todo empezó aquí en el templo y que lo profano no es más que el contorno del templo que no existiría si no hubiera lo sagrado. De otra forma, por tanto, a ver si el hombre con todo este río está diciendo que necesita de alguna forma creer en algo. Si esto fuera verdad, como veremos en las mitologías, esto podría significar nada más y nada menos que lo siguiente. El hombre es un ser tan curioso que cuando sabe quién es él se muere de pena porque quiere saber cosas que no sabe. Por tanto, el hombre sería infeliz el día en que lo supiera todo y el hombre que hoy se llama infeliz lo es por lo que sabe, no por lo que no sabe. Eso nos está enseñando la mitología que vamos a estudiar. Pero fíjense que todo este juego y danza de dioses, teofanías, apariciones de dioses y de mundos que hemos de estudiar son cosas que el hombre lleva adentro, quizás tan adentro de su ser que el hombre no se perdonaría jamás perderlas de vida. Y hoy estamos en un momento del mundo, digamos, de la civilización en que otra vez es necesario descubrir esto porque el hombre sabe tanto que prácticamente lo sabe todo pero ya ha llegado a saber tanto que sabe que el saber no le satisfa. Cuando sabía poco, como nos ha pasado a todos, pensamos, el día, yo sé poco pero cuando sepa mucho seré. Y cuanto más has ido sabiendo más te has dado cuenta de que no eres. O sea que es curioso, ¿verdad? El saber vale para hacerle a uno infeliz. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Qué te dije yo cuando era niño? ¿Por qué era tonto? Ahí está. El saber del hombre le hace infeliz porque lo primero que aprende cuando sabe de verdad es que no sabe y que por mucho que sepa, cuanto más sepa más será lo que sabe que no sabe. ¿Cómo se puede pintar también en términos de templo? Yo pinto un punto que es el saber. Bueno, pues este punto, un punto perfecto, este punto no tiene más que contacto con un punto. Si yo sé si esto es mi saber, pues esto no tiene más que un punto de contacto con el no saber en todo caso. Pero si mi saber es esto, pues todo esto son puntos de contacto con el no saber. Cuanto más sé, más toco lo que no sé. Cuanto menos sé, menos toco lo que no sé. Pero un punto no tiene más que una experiencia de no saber. Pero cuando el saber se extiende y se hincha como un globo, cuanto más sabe, más son los puntos de contacto con lo que no se sabe. Bueno, pues la religión es igual. esto sería el hombre y esto sería el perímetro de lo profano, lo sacro sería aquí dentro, pero uno está pensando otra vez. Bueno, es que no hay diferencia, es que lo sacro debe extenderse a todo o lo profano debe extenderse a todo. Y llegamos de esta conclusión. Todo este montaje que hemos hecho nos conduce a lo siguiente. No hay sacro y profano. No hay dioses y hombres, si quieren ustedes. Esto lo enseña el cristianismo donde en Cristo dioses y hombres son la misma cosa. No hay dioses y hombres, no hay sacro y profano. Resulta que todo es sacro. Ya lo veréis también en mitología. Cuanto menos uno cree, cuanto menos uno cree, más tiene clara la frontera entre sacro y profano. Cuanto más uno cree, más se diluye la frontera. Para el que empieza a creer, está claro lo que es Dios y lo que es el hombre. Lo que es un templo, lo que es una playa. Lo que es un domingo y lo que es un lunes. Está clarísimo, ¿no? Cuando uno cree, de verdad, se pregunta, bueno, pero qué diferencia hay entre el domingo y el lunes. Si es que el domingo no puedo matar y el lunes sí, como hacían los medievales, ¿no? Las treguas de paz, ¿vale? En el siglo XI, tregua de paz. ¿Qué significa tregua de paz? Los franceses dijeron, en Toluyes, dijeron, los matáis cada día. A partir de ahora, que haya tregua de paz, eso quiere decir que del viernes al domingo no se mata. Consecuencia, os podéis matar cada día, menos del viernes al domingo. Claro, pasó como con lo del sol, que lo ya dijeron, bueno, pues, y ahora el lunes, y ahora las fiestas de guardar, y ahora tal, y se comieron la semana, la gente, menos mal, que ya se había muerto, no pregunto, bueno, ¿esto es cuando nos podemos matar? Porque resulta que ya, pues, ahora también nos podemos matar todavía. Pero si la tregua de Dios se cedió, a toda la semana después. Pero pues es igual. El hombre que no cree demasiado, sabe perfectamente que el domingo y el lunes son diferentes. El que cree, se pregunta enseguida, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre el domingo y el lunes? También al revés, o localmente, ¿y qué diferencia hay entre una montaña sagrada y una playa? Pues que lo ha hecho diferente, hermano. ¿Qué diferencia hay entre el Papa y yo, por ejemplo? O sea, una persona sagrada, evidentemente, ¿qué diferencia hay? Y el mundo occidental está descubriendo hoy este tema, todo es sagrado, no se puede maltratar la cara de un niño. Curiosamente, y otras cosas que jamás serán cerradas, no se puede quemar el bosque porque se hace irrespirable el mundo, no se puede contaminar el aire porque nos morimos todos, no se puede destruir el paisaje, no se pueden echar los desperdicios al mar. Ya resultará que, ya no es más que un paso, que nos digan, es pecado mortal tirar los desperdicios al mar. Ya no falta más, ya lo hemos aclarizado. Estamos a punto, como los medievales. Es pecado mortal lanzar humos al aire, es pecado mortal, con lo que quieran, destruir un bosque, estropear el paisaje, balearizar el mundo, como hacen los balearicos, que construyen donde no toca. Entonces, digo que este mundo nuestro está descubriendo que lo sacro y lo profano son dos puras situaciones del hombre que empieza a creer. El hombre que cree de verdad llega a la conclusión de que toda la creación es de Dios y por tanto, toda sacra. No habrá un solo rincón donde tú te puedas colocar como en tu casa, profana, sin que Dios tenga que ver en ella. Recuerden ustedes el hermosísimo diálogo de la samaritana con Cristo sobre el pozo de Jacob. La samaritana que una mujer que creía mal, le empezaba a creer, le pregunta, ¿y a Dios dónde se le adora? En la montaña sagrada en el templo de Jerusalén. Y Cristo le contesta, sin escruplo ninguno, mujer, ya ha llegado el tiempo con él, con Cristo, en que ni en la montaña ni en el templo. A Dios se le adora en el corazón de uno. Pero el lugar y el tiempo sagrado es el corazón de cualquiera. También lo sabían los primitivos. A partir de la próxima lección dentro de quince días ya usaremos todas estas palabras y estos sentidos que hemos puesto en la pizarra. Era indispensable para que entendamos una cosa y la digo así de rápido. Que lo más religioso que hay es lo profano y lo menos religioso que hay es lo sacro. Porque significaría que todavía hacemos distinción. O segundo, hay una forma de no tener religión y es la religión. Hay una forma de tener religión y es no tener religión. Que todo lo sea. Si no nos hemos entendido no he explicado bien lo que quería explicar. Como hablaremos en mitología de religiones es curioso que cualquier principiante y novicio en religión entiende a religión que es de los musulmanes y así educar. No, no. Religión es la actitud del hombre ante la realidad. Nada más. Tú tienes una montaña delante la puedes estropear no tiene religión. Se terminó. No la puedes estropear tiene. Eso es. Tú tienes una playa delante la puedes profanar no tiene religión. No la puedes profanar si tiene religión. Eso es todo. La actitud del hombre ante la realidad. Harvey Cox que sabe mucho de esto dice que religión bueno, él habla de Dios es otro elemento de la religión. La religión significa que todo tiene sentido. Dios significa que todo tiene sentido. Si tú crees que pasan cosas inútiles tontas que no tienen sentido no crees. Dios no es nada. es lo que da sentido a ti o no es nada. ¿Tiene sentido que nazca el sol? Sí. ¿Tiene sentido que yo sufra en la vida? Claro, yo no sé cuál pero sé que lo tiene. ¿Tiene sentido que yo me muera? Sí. Este creen Dios aunque no hable de Dios. En cambio otro dirá ¿Tiene sentido que yo me muera? Y se contesta claro, como Dios es un tirano te mata crees en Dios y habla de Dios es que habla de Dios la muerte es que Dios que es un tirano te mata es que habla de Dios y creen Dios y otro dice la muerte es pues tiene sentido alguna parte va a la muerte no se habla de Dios pero creen Dios bueno pues espero que nos entendamos cuando hablemos de religión no hablamos de ninguna religión quizá también debo decir para terminar de una vez que todas las religiones de la tierra son formas irreligiosas de la religión no hablamos de ninguna todas alargan las manos hacia la religión ninguna es la religión ninguna no ni la cristiana tampoco la cristiana también es una aproximación no hay religiones en la tierra hay la religión no hay dioses hay Dios no hay cosas profanas y sagradas hay dimensiones de la realidad y no hay actitudes profanas y sagradas hay actitudes humanas o inhumas bueno con ello hemos terminado la elección difícil del curso a partir de la próxima será mucho más fácil que nos entendamos ¿quieren que aclaremos algún concepto? así lo explica así lo explica el Génesis de todas formas no se puede decir tan rápidamente cuando el hombre desea ser Dios no desea una cosa mala desea su propia vocación nuestro destino es llegar hasta Dios lo que pasa es que el hombre ha de preguntarse bueno yo quiero ser Dios pero como lo seré pero como lo seré y entonces el hombre solamente es Dios haciendo lo que Dios hace o sea sacralizando por decir la creación yo he de llegar a ser Dios pero como lo seré pues trabajando la creación de forma que la creación después que yo pase sea mejor que antes de pasar yo bueno es que llegar a ser el hombre cuando llega a Dios llega a Dios desde Dios o sea el hombre que se logra no logra nada exterior así el hombre que se logra se logra por tanto ser Dios es ser es llegar a ser lo que ya somos evidentemente que ninguna evidentemente que ninguna lo que pasa es que el temor que nos da afirmarlo se debe a nuestra ignorancia porque no quiere decir que Dios y yo seamos la misma cosa de una forma yo que sé como la masa del mar o como el océano ¿no? ¿no? somos cada cual el que somos con nuestra propia personalidad y con nuestra identidad cada uno lo que pasa es que hoy nos diferenciamos gracias a lo que no somos y en Dios nos diferenciaremos gracias a lo que somos usted no es yo y yo no soy usted por eso no nos confunde ¿eh? entre Dios y el hombre una diferencia computable sí pero numérica no no se podrá con bueno mire las palabras que digamos usted y yo son verdaderas en cada parte lo que pasa es que ninguno de los dos pone el mismo sentido en cada palabra porque ninguno de los dos tenemos experiencia de esas palabras en la otra dimensión hablamos por lo que conocemos las palabras aquí y como allí tienen otro sentido pues no santo Tomás decía el sí y el no en Dios son lo mismo o sea si usted dice cuando yo llegue a Dios me diferenciaré de él y yo digo cuando llegue a Dios no me diferenciaré de él decimos la misma cosa la otra perdimos la misma cosa la otra es un belégio Gracias por ver el video.